La Semana por la Paz es una movilización ciudadana cuyo objetivo es visibilizar el esfuerzo cotidiano de miles de personas, colectivos, organizaciones, instituciones que trabajan en la construcción y consolidación de la paz e iniciativas que dignifiquen la vida. Se realiza en septiembre en el marco del Día de los Derechos Humanos en Colombia y el Día de San Pedro de Claver. Para esta 34ta versión han elegido como lema Verdad que podemos, invitando a la ciudadanía a tomar un rol protagónico en la construcción de una cultura por la paz, basada en la acogida consciente y respetuosa de la verdad que todas y todos debemos de conocer, y es la diversidad de caminos que hemos encontrado para reconciliarnos. Se propone que la Semana por la Paz 2021 haga énfasis en la verdad y la reconciliación como procesos y como meta que se teje de manera diferencial y multiescalar desde los diferentes procesos sociales, comunitarios y territoriales comprometidos con la defensa e implementación integral y pertinente del acuerdo de paz. Verdad que podemos reconciliarnos. La invitación es a no perder la fe en que una Colombia nueva y en paz es posible y que reconoce el valor de la verdad para la construcción de una sociedad reconciliada. Un saludo cordial para todos. Soy el padre José Luis López Botero, delegado de la Comisión Diosesana San Juan XXIII para el perdón, la reconciliación y la paz y hoy los acompaño en esta edición de Mi Diosesis es así. Queremos presentarles la actividad, las actividades, la vida de la Comisión Diosesana para el perdón, la reconciliación y la paz. Esta comisión está trabajando en la diócesis como agente de la pastoral social para la promoción de una cultura que nos permita acercarnos hacia el espíritu de la reconciliación y de la paz como Iglesia Diosesana del Quindío y también como nación colombiana que aspira y ora por la paz. En el marco de la Semana por la Paz que estamos celebrando desde el pasado domingo 5 de septiembre y hasta el próximo domingo 12 de septiembre, queremos presentar a cada uno de ustedes esta comisión que inicia sus actividades en la diócesis hacia comienzos del año 2015 y que hasta el día de hoy ha estado acompañada por el padre Luis Fernando Orozco y por este servidor que recibió su trabajo para continuar el acompañamiento desde el año 2019. Algunas de las actividades de esta comisión es la promoción de las famosas Escuelas de Perdón y Reconciliación, programa pedagógico que busca enseñarnos que el perdón es una decisión, que es un beneficio que cada persona que ha sido herida debe darse a sí mismo, que el perdón es un don para aquella persona que ha sufrido y quiere liberarse, romper las cadenas de la ofensa. Y en un segundo momento se trabaja el espíritu de la reconciliación, la necesidad de volver a construir los puentes si es posible, de volver a retomar aquellas relaciones que terminaron fracturadas, es posible un espíritu de diálogo y entendimiento. Esas escuelas se realizan en onda larga a través de 12 encuentros en diferentes días, 6 dedicados al perdón y 6 dedicados a la reconciliación y finalmente se les otorga un certificado a los participantes de las escuelas. También existe la onda corta que se realiza en dos encuentros, pueden ser dos fines de semana y en los cuales las personas uno lo dedican al perdón y el otro a la reconciliación. Otra de las actividades que lleva a cabo la Comisión Diosesana en compañía de la Asociación Vía Pachis son los seminarios de pacificación interior, una experiencia bellísima también para encontrar la paz y la sanación del corazón, a veces tan herido por tantas situaciones de vida. Esos retiros también se programan a lo largo del año, en dos ocasiones, semestralmente, generalmente, aunque esto por la pandemia se ha visto un poco obstaculizado y se realizan en condiciones de retiro para que las personas tengan la oportunidad de encontrarse con Dios, encontrarse consigo mismos y sanar su corazón. Estamos también trabajando los talleres para grupos, bien sea en las parroquias, en colegios, en comunidades que nos quieran recibir el taller para la promoción de una cultura de paz, merecedores de la paz. Dice el Evangelio de San Mateo que cuando los apóstoles llegan a una casa deben saludar la paz sea con ustedes y si allí hay personas que merezcan la paz, la paz llegará. Queremos a través de ese taller ayudar a entender a nuestras comunidades que la paz es algo que requiere un esfuerzo de nuestra parte, es un producto del trabajo en torno a la paciencia, al diálogo, al perdón, al respeto. Quienes quieran participar de esos talleres se pueden comunicar con el delegado, este servidor, al teléfono 318-866-0700 y con mucho gusto podemos ir a una parroquia, a una comunidad, a un sector, a una junta de acción comunal donde nos quieran recibir eso no tiene ningún costo, tal vez lo único que se solicitaría sería el tema del transporte pero no tiene ningún costo. El otro taller que estamos proponiendo desde la Comisión Diosesana San Juan 23 es el taller Familias, Escuelas de Paz y de Amor donde enseñamos unos elementos, unas pistas de reflexión para que en las familias aprendamos a construir una civilización del amor desaprendiendo las conductas de odio, de rechazo, de exclusión, de fobia que nos hunden a veces en conflictos promovidos por la intolerancia y el desamor. El nombre de la Comisión está bajo el patrocinio del Papa San Juan 23, el Papa Bueno, el Papa de la Paz, que se caracterizó por su dedicación pastoral a acercar al mundo dividido por el odio en el tema de la Guerra Fría, un hombre que a través de la encíclica Pachen Interris promovió el espíritu de la reconciliación de los pueblos y de la justicia social. Por eso, él es el santo que acompaña con su patrocinio los trabajos de esta comisión que está integrada por un grupo diverso de laicos, alrededor de unos 10 laicos que han querido disponer su corazón para el trabajo lindo de ser artesanos de la paz. En ese momento contamos con el apoyo y el respaldo de nuestro obispo diocesano en las diversas actividades que en el marco de la Semana por la Paz la comisión está llevando a cabo. Hemos tenido el taller de escritura con los niños de primera comunión una carta por la paz. En este taller los niños de las parroquias se vincularon haciendo una cartica con diferente receptor en el que ellos manifestaban su sentir en torno a la paz. El domingo 12 en la Catedral estaremos dando la premiación a estas cartas ganadoras. Y el jueves y viernes 9 y 10 de septiembre realizamos en el Auditorio Bernardo Ramírez el Congreso Diocesano de Derechos Humanos a la Luz de la Fratelli Tutti. Entre otras actividades de oración, de súplica, porque la paz, el don del Señor encuentre corazones que merezcan la paz, familias que merezcan vivir la paz y que todos juntos podamos promover. Soy el padre José Luis López, delegado de la Comisión Diosesana para el Perdón, la Reconciliación y la Paz San Juan 23 y ha sido para mí un gusto presentarles el trabajo de esta comisión. Un abrazo para todos, vivan en paz, que Dios los bendiga. Mi diócesis es así.